Los equipos de protección, dos cosas. Una, vamos a tener al inicio de la siguiente semana un cargamento muy grande de equipos de protección personal. En este momento hay una misión en China donde se hizo una compra de equipos de protección personal, guantes, caretas, gogles, batas, etcétera, que fueron muy cuidadosamente seleccionadas por un grupo técnico. Desde hace dos semanas se está evaluando todos los equipos que se van a comprar. Finalmente se logró la compra, el avión se fue ayer sábado, regresará el lunes con uno de los cargamentos más grandes que nos permitirá cubrir prácticamente toda la necesidad de equipos. La segunda cosa, la carencia inmediata que ocurrió en muchos hospitales tiene que ver con un uso inadecuado de los equipos de protección personal. Recuerden que, y se los digo también a todos los compañeras y compañeros del Gremio de Salud, desde la primera semana de febrero publicamos una guía de control de infecciones. Esta guía fue elaborada por un grupo amplio de profesionales de la salud, especialistas en esto, coordinados por el doctor Gustavo Reyes Terán, y esta guía tiene detalles sobre quién debe usar qué tipo de equipos. En particular, las mascarillas de alta eficiencia, las N95, están indicadas en las personas que están directamente atendiendo a pacientes con COVID y que les van a hacer procedimientos que generan aerosoles respiratorios. Gracias. 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 Gracias.